Efectivamente, Europa depende fundamentalmente en todas sus decisiones políticas y opolíticas de los Estados Unidos, no cabe ninguna duda. Y esto se vio palpablemente cuando Estados Unidos retiró sus tropas de Occasistar súbitamente. También los europeos salieron corriendo detrás de las tropas norteamericanas. Fue algo vergonzoso, pero al margen de ese tema, a mí me parece que hay una falta de liderazgo en el ejército ruso realmente sobrecogedor. No cabe ninguna duda que Rusia podría emplear sus armas atómicas y destruir completamente a Ucrania, pero a eso se le respondería a la OTAN, no necesariamente con armas atómicas, pero creo que destruiría en la Unión Soviética a Rusia, porque creo que los rusos han agotado esencialmente sus reservas de armamento, de armamento pesado, de artillería, de misiles, etc., utilizándolos inclusive en población civil, que es un error gravísimo, creo que no aprendieron de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero, y también al margen de esas consideraciones, yo creo que, primero, la guerra va a durar mucho, segundo, los ucranianos están defendiendo con tesón su territorio, mientras los rusos no defienden absolutamente nada, y han sido muchas veces engañados, buena parte del ejército, llevándolo a una muerte segura, pero diciéndoles que van a ejercicios militares, como inicialmente se planteó, sobre todo con la invasión inicial y el aterrizaje sobre el aeropuerto de Kiev.